Una vez que ya hemos completado el diseño de nuestro modelo de luz de estilo Lambert o Lambertiano, como le quieran decir, pues notaremos un detalle, ¿no? Y es que, pues no estamos usando toda la información disponible de nuestro nodo. O sea, ¿qué pasa con el color? ¿Qué pasa con el distance? ¿Qué pasa con el shadow o atent? Etcétera, ¿no? No estamos pintando nuestra esfera. O sea, es color blanco y ya. No está siendo afectada, vaya, por la iluminación en lo más mínimo. De hecho, bueno, sí está siendo afectada por iluminación, pero no está siendo afectada por el color de la luz. No tiene color. Entonces, para resolver esto, con el shift espacio, yo voy a hacer una pequeña operación. Voy a decir... Voy a utilizar dos nodos de multiplicación. El primero es la atenuación por la distancia, la atenuación por sombras. Esto lo paso aquí. Me va a dar un nivel de color esto. Y lo multiplico por el color puro de la luz. Esto va a hacer que dependiendo de la distancia de la luz, ¿sí? La distancia de la luz y la atenuación propia de la sombra que calcule la luz sobre el objeto, se va a mezclar directamente con el color natural, el albedo de la luz. Entonces, esto yo lo puedo mezclar aquí. Lo paso aquí. Aquí. Y lo conecto aquí. ¿Ven esto? Esto acaba de cambiar de color. Ya no está color blanco. ¿Ok? Ahora tiene otro color. Vamos a mover esto un poco más por abajo. Tienen otro color ahora. A esto le vamos a llamar... Atenuación. Atenuación. Diagonal. Light. Color. O color de la luz. Lo salvamos. Shift. Espacio. Y vamos a jugar un poco con nuestra luz. ¿Lo ven? Si yo me pongo un poco de color aquí... Pueden ver que directamente la luz, pues cambia sobre nosotros. Si me pongo luz blanca, una luz verdosa. Pueden ver que la sombra cambia naturalmente. Y si me alejo... Y si me alejo... O me muevo, pues va a cambiar un poquito de la intensidad. No se nota muy poquito, pero sí lo hace. Vamos a dejarlo en blanco. Y bueno, eso es lo que tienes que hacer para aplicar el color real de una luz. Tomas el color natural de la luz y lo mezclas con la distancia y la atenuación de la sombra. Con eso obtienes el color de una luz. Lo mezclas directamente con su albero. Lo mezclas con el Lambert aquí. Con su Lambert. Y listo. Si se te hace muy complicado esto de tenerlo aquí de esta forma, pues bueno, puedes decir Main Light otra vez. Conectas aquí. Conectas aquí. Y bueno, ya lo tienes un poquito más bonito, ¿no? Vamos a darle este color. Creo que lo puedo meter aquí adentro. No estoy seguro. Atenuation. Neonal. Light. Color. Ahí está. Queda un poco más ordenado esto. Ok. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, compártelo. Dale like. Suscríbete. Si puedes hacer que llegue el material a la gente que creas que le va a servir o lo necesita. Pues adelante, ¿no? Me ayudas bastante. El video de hoy estuvo un poco corto, pero nada más para corregir ese detalle. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente shader. Shader. I quotes a la gente que tiene el siguiente shader. Shader, O. U. Yo he un listador.